Para llegar al patriarca, nuestros héroes deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro. Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda. El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries, es Mu, que ha ayudado a Sella y a los demás muchas veces en el pasado. Ah, sí, el templo de Aries. No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio. Escucha, Mu, Sauri está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado. Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien, te lo agradezco, Mu. Mu, lo siento muchísimo. La llama de Aries se apagó. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Terminé. Kiki, la armadura. Sí, Mu. Vaya, mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu, Kiki. Espero que estén listos para vernos luchar. Tengan cuidado. Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí, la forma de cosmos definitiva. Algo que supera los seis sentidos de los hortales. El séptimo sentido. En marcha. Recuerden una cosa. El poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide las batallas es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor.